A la 1, 2, 3, bienvenido Marrios, que acabó de venir hace 3 días Carlos, que se acabó de agregar hace 9 días Y después tenemos a Darlene Sebastián, Felipe Romero, José Ávila, Trapiezo, Carlos Maceda, Omar Ochoa, Juan Martínez y Cabo Banga With The Beats No se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like, no se olviden de compartir, no se olviden de comentar También si queréis ser parte de lo que me hacía, hay un botoncito que dice agregarse o unirse Del Empayá, Rulay Vamos a esto, reacción Rosario ¿Tú sabes leer el Rosario? Yo sabía, pero me olvidó Paulina, dice que Paulina me ha enseñado Paulina no lo diría tan odio con el Rosario Ok Eso no era el beat que yo pensaba aquí Pero vamos a esto Yo estoy seguro Dios ha mirado así a mí Luego te ha dicho Hijo mío No sé qué fue lo que hice mal Cada día Más gente Puta de mi bondad Cansado de tanta aparicia La maldad y toda la codicia De ver como la justicia Desde broma me da risa Ok, ok El flow me está asustando un poquito ¿Por qué? Porque tú ves como está el padre y está la hermana La monja Tienen como esa cara de maldad Aunque hay muchos padres que son maldadosos También Y muchas mojas que andan Rulay So Ha vuelto una barsa Y el Vaticano La más grande mafia Pastores, cardenales y papas Son pederastas de infantiles Trata Y como todo domingo A poner a la mesa Para dar su limón Para escuchar durante más de un amor Un pendejo pidiendo por misericordia Ponganmele fuego en los comentarios Ponganmele fuego en los comentarios Le meto durísimo ahí Oh my god Es la realidad de la vida Uff Wow Muy duro Muy duro También no tuvo el mismo video Al hacer que otro niño pusiera Donde no debía su boca Otra vino Se se arrota Personas que entregaron Suspita para Dios Para vivir en celibato Son disfraces Las sotanas Ocultan demonios Por debajo Seres que son condenados Del paráfix Expulsados Ellos castigados Arrastrados Por esos pecados Acumulados Le metió duro Él está dándole Me imagino que él es No sé cuál de los dos es Luminate Me imagino que puede ser Luminate No, ¿verdad? De no saber los comentarios Quién y quién Que no sabemos Nosotros hemos Escuchado Sí, sí Pero yo no lo reconozco Ningún de los dos Yo creo que sí Nos relacionamos Cuando estaba jovencito Era Flaquito En el parque Con los dos Este tiene que ser Me imagino que este es Sid Porque este que se parece Al tipo Que nosotros relacionamos Que está un poquito Más fuerte Un hombre ahora Preguntas Él no sé por qué pasan las guerras No sé por qué se matan Por ideas tontas Porque dicen que representas Una iglesia Contra tarreglas injustas Porque rechazo al diferente Eres un Dios racista Lo que me demuestras Porque tu iglesia es tan atroz Porque no ha escuchado tu voz Esa pausa que lo estamos metiendo Ahí tú Muy dura Muy dura Muy dura Juego en los comentarios Póngamele fuego Está difícil la pregunta Las preguntas difíciles de la vida Que se matan en los comentarios Sin desanvenerar De todas partes Porque en parte Hay que rezarte Darte el dinero Que a mí No me gusta 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 yo me imagino que mucha gente que están hablando como pasó con él yo creo que estas son ellos son que hay temas que no se puede que hablan público y que la religión la política yo creo que la religión a veces para tener este tipo de conversación tú tienes que tener estas conversaciones con gente que están dispuestos a ser abiertas la realidad que está sucediendo en el mundo y no tomarse las cosas que se digan ofensivamente pero que todo le voy a decir dos cosas a ustedes a los seres humanos si la política es una parte de tu identificación como ser humano pero una añada sí 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 la religión te tapa tus ojos y de nuevo hace lo mismo con lo que hiciste con la política sabemos que tu eres hablamos mal de darle y yo te digo de tu religión just that's wild as fuck though that's a little wild but why the world why would you bring the Bible okay but why the world because you're burning you're burning you're burning e como des y no no es porque es no porque es la biblia pero por lo que es el significado para otras personas okay pero decidieron que no decorar también that's wild okay pero hay mucha gente que llama la bandera que lo mismo que le identifico otra persona which I think is wild as to the de de entiendo pero lo que estoy diciendo es cuando una persona tiene un sentimiento loco de la apple leave is it's like I should never done that cool it's a little bit too offensive to do that you already said what you what you mean tú dijiste lo que tú querías decir exacto esto es un paso más para allá bueno yo creo que para para que era un poquito más de controverso bueno pero cuando se llega a un punto de que en esto yo no creo para él el que malo para él seguro nos importar no le importa de acuerdo con el de acuerdo igual que lo que pasa cuando lo de la regla que está pasando vamos a explotar todo aunque mantemos niños no importa porque estamos explotando la gente que no me interesa el hombre pp o la senso que el tema es claro estoy de acuerdo contigo pero al mismo tiempo yo creo que aunque tú tengas tu opinión no no hay necesidad de ofender al otro pero de nuevo aunque tú tengas tu opinión no hay necesidad del plato uno de tuya vuelto contigo no hay necesidad de todo pero que hay gente que lo apoya con la mayoría de la gente apoya eso y no apoya esto la gente que está apoyando eso yo aquí ya por esto a mí yo no me ofende yo creo que sea un poquito con demasiado sí pero a mí no me ofende porque si yo te escribí yo creer en la biblia como quiera si yo creer en la biblia y tú la que mami no me ofendería eso eres tú que tú no crees ahora ejemplo así que un tigre queme una foto una foto de mami no me ofende a mí si también no me ofende a mí si por lo que tú estás creyendo de tu lado no me ofende algo ahora si tú le topas mami ya vamos ya sólo con los 500 otros miento no el puerto para su crédito verdad bueno bueno en ese momento no ya que estamos aquí en los eeuu dicen que la religión y la política no no se no se une y cada vez que tuve a uno político hablando en una reunión de políticos what is that going to say about why you bring in garden to politics en decir exacto pero lo dejan pasar es lo que estoy diciendo la gente se pone se envuelve mucho en las cosas que pasan o la cosa que tiene que tener fe con como la región y todos tus todas tus creencias alternas de la espiritualidad esto está bien eso efecto esa bnf el el espacio yo estoy que en frente a mí porque nadie yo no he visto los tigres que llegando de que ruling y que yo no estaba en la luna yo creo que hay una luna llegó llegan eso es fe también tú me entiendes todo esto lo que está pasando todo lo que está en creencia de fe la otra persona no tiene esa misma fe tiene otra fe entonces para no importa si te llegaba este punto del vídeo creo que de sus comentarios debajo no de saber tú te piensa de este vídeo de lo que ha sucedido aquí que hemos visto y para nosotros le lo que vamos a estar pendiente de los comentarios y si usted cree en si usted es religioso ponga su religión allá abajo por favor verdad si no es religioso no quiere decir que es ateo sino que no persigue una religión ponga la trabajo también si usted es ateo amén meta mano con abajo también si usted cree del otro lado del bando vela está hablando con el tigre rojo ponga en los comentarios también porque usted vive su vida como te las de su gana al final vamos a ver qué es lo que pasa porque está adivina que el final efe también para que tenga una idea de descripción y estoy a lo oscuro que hablamos el túnel hablamos el túnel